Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Excelente diría yo, o sea lo que nos vinimos a hacer lo estamos cumpliendo. Aquí estamos muy cómodos, muy bien atendidos y tenemos lo necesario como para prepararnos. Importante por el tema de convivencia, que es lo que más quería rescatar. Sí, convivencia, el trabajo que hicimos. Así que ha sido, y es muy positivo el estar aquí, porque sabemos que vamos a enfrentar una instancia muy importante para el equipo. ¿El rival en la semifinal, profe, es el que realmente se esperaba este olímpico? Mirá, nosotros siempre teníamos tres equipos como rivales. No les fue nada fácil, ¿no? O sea, Necaxa hizo unos muy buenos juegos, pero está. Olimpia había terminado tercero y creo que también lo ganó en forma justiciera. Preparando la estrategia, profe, ¿en qué se ha enfatizado en estos días que se ha estado acá en Chiu? Mirá, yo te voy a decir una cosa. La estrategia es muy importante. Como todo, la parte física, lo que es la técnica, pero en este tipo de juegos juegan otros factores, juegan. Que yo le doy mucho más valor. ¿Cómo que es, profe? Y es el aspecto del carácter. Aquí sale el gallo viejo. Aquí sale el gallo viejo. O sea, estos partidos, finales o semifinales, son distintos a cualquier otro partido que existe, ¿no? Más allá de que, por supuesto, está la parte táctica, que es muy importante, y la parte de los jugadores. Pero después hay esos factores que son clave en estos juegos. Y Maratón está preparado para ello. ¿Qué tan importante es tener a un técnico que ha ganado muchos títulos y sumándole a algunos jugadores que también ya tienen ese conocimiento de jugar? Eso, a la hora de la verdad, se verá, ¿no? No es determinante nada. Pero sí, nosotros tenemos mucha confianza en el equipo, mucha confianza en el plantel, en los jugadores. Y sabemos que, o sea, nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. Son dos instituciones de peso, de trayectoria. Es el clásico nacional, pero aquí influye mucho el peso también de los jugadores y de los técnicos. Aquí no es una sola cosa la que juega. Pero yo hago mucho hincapié en la parte emocional. En cómo hay que encarar estos partidos. Entonces son finales. Y las finales... O vamos a ponerle, no es una final, es una semifinal. Pero es como si fuera una final. No se ganan de jugar bien o mejor, hay que ganar como de lugar. Dar el primer gol sería fundamental. Nosotros tenemos que ganar. Nosotros tenemos que ganar. Vamos a Tegu a ganar el partido. Nosotros vamos a eso. No vamos a especular, no vamos a ganar. Así que, ojalá que podamos hacerlo. Pero la propuesta va a ser esa. Tranquilo. Pero nosotros el partido en Tegu vamos a jugar para ganarlo. No vamos a pensar que con dos empates pasamos. Si hay dos empates y pasamos, está bien. Pero nosotros vamos a ganarlo. Este año matricula tu carro en Banco Continental y podrás ganarte una casa. Una casa completamente nueva. Y por si fuera poco, te la entregamos completamente amueblada. Participa matriculando tu vehículo en cualquiera de las agencias de Banco Continental a nivel nacional. Pero apresúrate, porque en Banco Continental estás a las puertas de tu casa nueva. Copatrocina Lady Lee. Banco Continental. Emprendedores como tú. Este segmento fue presentado gracias a Banco Continental. Emprendedores como tú.